Chicos, el calentamiento les explico ahora, que vamos a hacer. Acabando el calentamiento vamos a hacer 15 minutos, un wrap, máximo de repeticiones, vamos a trabajar, trabajo de fuerza, de floor press, ok, con tempo, luego les explico como va, brazo derecho, brazo izquierdo, y aquí máximo shoulder, como se dice en inglés? Otra vez, Zaira sabe bien, ¿cómo se dice esto Zaira? Shoulder? Shoulder, haddles. Haddles, ayer puse en Google y me enrollaba la lengua, haddles, pues hay un minuto, ok, bueno, luego les explicaré todo, les enseñaré los vídeos, nuestro trabajo hoy, el Metcon, serán 12 minutos un wrap, donde vamos a hacer todos estos ejercicios, ok, les voy a explicar también, entonces vamos a hacer máximo de rondas y luego tenemos una volta calma con trabajo de un poco de movilidad de coluna, trabajo de estiramiento, estiramiento dinámico para terminar la sesión. Bueno, vamos allá, el calentamiento, vamos a hacer como siempre, trabajo de movilidad, ok, articular a principio, despertar un poquito el cuerpo, luego vamos a hacer un minuto de trabajo cardio, vais a escoger lo que vas a hacer, un minuto sin parar, skip en bajo, podéis hacer up-downs, podéis hacer saltos simples de comba, podéis hacer jumping jacks, ok, vamos a estar un minuto. Acabando, inmediatamente empezamos con el tres minutos en mon, alternando, entre, primero minuto, trabajo excéntrico de health drops, pierna derecha, pierna izquierda, y luego el último que les voy a enseñar ahora, el primero será, el primero será este, que tienes que tener un taburete, un taburete, una mancuerna, algo seguro, un libro también, podéis hacer una montañita de libro, de libros, mira, me pongo de puntillas, subo la pierna y bajo lento, bajo de puntillas, subo la pierna y bajo despacito, voy a bajar el máximo que puedo, ok, que permita mi movilidad, ahí, luego, el siguiente ejercicio que vamos a estar un minuto, vale, mira, me agacho, una flexión de rodillas y me pongo de puntillas, y voy a mantener esta tensión, esta tensión va a cansar, pues vamos a intentar, vamos a aguantar ahí un minuto, me pongo de puntillas, pero ahora la rodilla flexionada, ok, y Ana, estos dos ejercicios, mejor descalzos? Yo haya descalzo, a ver, Zaira, por ejemplo, o que estaba hablando Laura, si vas a saltar la comba, pues no salte descalzo, porque si te pillan el dedo, hace daño, vale, pero si no te molesta el taburete que vas a utilizar todo eso, puedes hacer descalzo perfectamente, no pasa nada, ok, bueno, vamos allá, voy a dejar de compartir, y luego pongo el reloj, a ver, para el trabajo, a ver, solo un minuto, ah no, espera, espera, me faltaba algo, lo sabía, acabando los 3 minutos, vamos hacer 4 minutos de mão, todo minuto, entonces vamos a dividir en minuto, 30 segundos, trabajo cardio, vale, podéis variar, no está siempre lo mismo, vario entre skipping barro, up down, y acabando los 30 segundos, hacemos 30 segundos de up down, vale, entonces 30 cardio, 30 up down, 30 cardio, 30 up down, hasta que acaben los 4 minutos, bien, bueno, vamos empezar el trabajo de movilidad, 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 vamos mirar a un lado, al otro, saco pecho, y lleva lo máximo que podáis hacia el lado, haciendo el no hay, no hay. Ahí, ahora quiero círculos, voy cambiando el sentido, hacia la derecha, hacia la izquierda, círculo grande y amplio. Ahí, Laura, no te veo. ¿Dónde estás? Ahí. Ahí, ok, ahora barbilla al pecho, mira al techo, barbilla al pecho, alarga la cervical ahí y barbilla al pecho. Ahí, pecho y techo, pecho y techo. No, no está bien. Mira que tenés de tarde. Ahí, relajo los brazos. Ahora voy a hacer círculos grandes solamente con los hombros, hacia atrás. Llevo hacia arriba, hacia atrás y bajo. Hacia adelante. Hacia adelante. Ahí, ahora los brazos hacia atrás. Grande. Grande. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Bien, grande, ese tienes que escoger uno, quitar, recortar y pegar un palito, ahí, mutamos los pies, manos en la rodilla y hacemos la flexión de la extensión de rodillas. Ahí, ahí, ok, de pie, ahora mira que voy a hacer, voy a subir la pierna derecha y la abro, voy un poquito hacia adentro y abro el máximo que puedo, cambio de pierna, ok, sube la rodilla y abro, ahora va un poquito hacia adentro, ahora va un poquito hacia adentro y abro la cadera el máximo que puedo. Sube y abro, sin caer, mantiene el equilibrio ahí, estoy viendo gente ahí caiendo, no, otra pierna estabiliza. Pecho alto, aguanta ahí, ahí, separamos los pies ancho de la cadera, de los hombros y agachamos toda la planta del pie, brazos por dentro, agarramos los pies, voy a jugar con mi peso corporal, voy hacia adelante, voy hacia atrás, juega con el peso corporal, hacia adelante, hacia atrás, saca pecho, intenta no, intenta no estar relajado con la espada redonda, intenta sacar pecho. Agarra ahí. Ahí, ahora sujetando, agarra tus pies y lleva tu cadera al techo. Ahí, volvemos a bajar otra vez, saca pecho, arriba, estira, 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 estira. Abajo, saca pecho, una más arriba, abajo, ahí nos quedamos, mano tras nuca, rodilla afuera, no quiero esta posición, rodilla afuera, mano tras nuca. Ahora llevamos el codo hacia nuestra cadera, cambio de lado, suelta el aire, abre el codo, codo hacia atrás, codo hacia atrás, cambio de lado, cambio de lado, codo hacia atrás, sin cerrar codos, abre, 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 cambio, 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 suelta el aire, cambio, ahí apaga las manos en el suelo y arriba. Suelta un poquito las rodillas, relaja un poquito y vamos allá. Voy a poner el reloj y vamos a hacer un minuto de trabajo cardio, tenéis que dejar preparado vuestro taburete para hacer el trabajo de Hell's Drops, ok? Encima de un taburete, de una montañita de libros, porque enseguida empezaremos. Venga, preparar. Es este ejercicio, eh, que se ha olvidado ahí, mira. Ok? Vamos a hacer un minuto, solamente vamos bajar con la pierna derecha, un minuto solamente bajamos con la derecha, otro minuto solo bajamos, hacemos la bajada con la pierna izquierda, y el otro minuto hacemos el que les comenté, ¿vale? Snake Roberts, este, este será el tercer minuto. ¿Vale? Entonces voy a poner aquí, un minuto de cardio, tres, cuatro, que ahí ya vamos directamente al otro. Venga, ahora un minuto de cardio. Vamos, en diez segundos. Lo que queréis ahí, doble under, jumping jack. Ya, skipping bajo. Laura, jumping jack, empieza la posición de palillo, palillo, y ahí estrella. Ahí. Sigue, 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 sigue. Nos quedan 25 segundos. 15. Tenéis que ajustar la cámara para que yo pueda ver. Vosotros haciendo el trabajo de hertz drops, ¿ok? Ya, vamos al taburete. Voy a parar un poquito aquí el tiempo, ir al taburete. Espera, todos arriba, y suelta el tiempo. ¿Estáis? Solo la pierna derecha, ¿ok? Ya. Arriba, quita un pie izquierdo, y bajo. Bien. De puntillas, quitamos. Cuando estoy arriba, quito el pie izquierdo, y bajo despacio. Ángel, tienes que sujetarte en algo. La ventana en algo, para poder bajar en el centro, o sea, no se puede. Subo con los dos, quito el pie izquierdo, y bajo hasta el final, aguantando, despacio. Venga, subo con los dos, quito el pie izquierdo, y bajo. Cambio de pie, cambio. Ahora voy a subir con los dos, quito el derecho. El derecho se queda en el aire, y bajo con el izquierdo despacio. Más despacio, la bajada es más lenta. Lleva el talón. Que el talón se acerque el máximo posible al suelo. Bien. Más treinta segundos. Baja lento. Ahí. Sube con los dos. Quito el derecho. Y aguanto la bajada. Ahí, chicos, ahora vamos a hacer el snake rovers, ¿ok? Delante de una pared ahí. Venga, ya. Me quedo de puntillas. La rodilla siempre está flexionada. Y vuelvo. De puntillas y talón al suelo, Laura. Siempre flexionada la rodilla. Deja flexionada. Va, puntillas. Y talón al suelo. No, Saira, no estira la rodilla. La rodilla sigue flexionada. Vas a notar el trabajo de pierna ahí también. Ahí, en esta posición. Bien. Bien, Saira. Ahí, Laura, aguanta ahí. Ahora talón al suelo, pero aguanta ahí. Con la rodilla flexionada. Vá hacia adelante otra vez. Ahí. Ahí. Y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Como si la rodilla va a tocar la pared. Se acerca y se aleja. Ahí, chicos, ok. Vale. Ahora, vamos a hacer otros cuatro minutos. Donde vamos a hacer 30 segundos. A ver, 30 segundos. Trabajo cardio, ok. Donde podéis hacer jumping jacks, salto a la comba. Y 30 segundos, up, down. No, espera, espera. Voy a poner aquí otra. Venga. Venga. Vamos allá. Yo les voy comentando. Empezamos con trabajo cardio, ok. Jumping jacks, skipping barro, salto a la comba. Va variando. No, 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 no. Ah, ya. Vamos, 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 vamos. 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 Diez segundos. Ahí, preparo, up, down. Vamos allá. Separo los pies antes de los hombros, pierna atrás, ozo, tabla, ozo de pie. Va. Vamos. Vamos, Laura. Manos al suelo, salta la tabla. Bob al osso, de pie, eso, eso, rápido, va. Ahí. Venga. Quero que a Gai Zuncar deu diferente do que a Vizete a hora. Se tenés comba. Jumping jack. Saira, a Vizete o jumping jack. Bueno, a hora siguei, siguei. Para lá, seguinte. Treinta. Ok. Up, down. Up, down. Up, down. Vamos. Vamos, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Vete pensando en el cardio, ¿qué vas a hacer ahí? Si no puedes alternar mucho, pues, alterno entre skipping bajo y jumping jack, por ejemplo. Si no, quien tiene comba, mete la comba también. Cardio, cardio. Cardio. Vamos, Laura. Deja esta comba preparada. Mira, has perdido 15 segundos. Más, basta empezar. Si no está preparada la comba ahí, desenredada de todo, nos atrasa. Vamos, vamos, vamos. Prepara el jumping jack, ya. ¿Ves? No. 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 Otro cardio. Última serie. Va. Vamos, 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 chicos. Diez segundos. Up, down, up, down. Vá, venga, chicos, no queda nada. Perfecto, muy bien. Ok, acercaros a la pantalla. Bueno, podéis beber agua. He visto que Sarah fue beber agua. Tenéis que dejar la botellita ahí al lado. Para ir bebiendo agua. Bueno, les voy a explicar. Ahora nos toca el trabajo de fuerza. Ok. Donde vamos a trabajar 15 minutos. Unwrap. Entonces, máximo de rondas en 15 minutos. Cada uno va haciendo a su tiempo, a su ritmo. Pero no vamos a parar en los 15 minutos. El ejercicio será este. Vamos a hacer 10 single arm floor press con tiempo. Solo el brazo derecho, por ejemplo. Voy a bajar en 5 segundos. Tocar el codo en el suelo y subir en 3. Cuando llego arriba, inmediatamente vuelvo a bajar. ¿Vale? Ya les explico ahorita. 10. Brazo derecho. 10. También single arm floor press. Brazo izquierdo. Y luego, un minuto, un minuto máximo de shoulder. Esta palabra también no me sale muy bien. Holders. Tengo que hacer clase de inglés, Aira. Te voy a contratar porque me enrolla la lengua y no me sale. Bueno, a ver. Floor press. Es este ejercicio. ¿Ya ves hecho? Laura, no sé si se ha pillado algún día de floor press. Ok. Rodillas flexionadas. Y lo que hago es empujar el peso arriba. Ves que el codo está a 45 grados en relación al cuerpo. Ok. Mira. Esto es importante, chicos. Mira donde baja el codo de Juan. Ok. No lleveis hacia arriba la línea de vuestro hombro. Ahí no es el movimiento correcto. Tiene que estar como 45 grados en relación a tu cuerpo. Ok. Voy a coger la mancuerna como si tuviera una barra. ¿Vale? En esta posición. Como si fuera una barra. Ahí similar un poquito. Se torce un poquito. Pero bueno, no es exagerado. ¿Vale? Ahí. Rodilla flexionada. Luego, lo mismo. ¿Cuál es el que debe? Aquí les está subiendo rápido. Ok. Hoy nosotros vamos bajar en cinco. Y subir en tres. Hoy el tiempo es diferente de lo que está haciendo en el video. Con la mochila. Mira como agarra la mochila. Como si fuera la bandeja de un camarero. En la palma de la mano. Y ahí también. Quien va con mochila tendrá que trabajar el equilibrio y la percepción. Ok. Ok. Bueno. Este es uno de los ejercicios. El siguiente será. Vamos a necesitar aquí. Seis objetos. Ok. No sé si habéis preparado. Papel higiénico. Mira. Nosotros tenemos la salsa de tomate ahí. Y lo que vamos a hacer es un trabajo para la cintura escapular. Empiezo la posición de Y. Vamos de la mano hacia abajo. Dejo la nariz apoyada en el suelo. Y voy a encontrar. Voy a dejar preparado este huequecito para. Ya. Cuando me toque. Me tumbo. Y miro al reloj. Y hago durante un minuto. ¿Vale? Uy. Este no. Uy no. A ver. Entonces. Mirar aquí un momento. Por favor. Solo para que mireis el tiempo. El frog press. Vamos a hacer en este tiempo. A ver. Así que me ves, ¿no? Ahí. Tengo aquí apoyado. 45 grados. Ok. Empieza arriba. Voy a bajar. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tocó el codo. Subo. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tocó el codo. Uno. Dos. Tres. ¿Vale? Este será. El tiempo que vais a trabajar hoy. El frog press. ¿De acuerdo? Entonces. Tenéis que preparar. La mochila. La mancuerno. Lo que tengáis para hacer el frog press. Y tenéis que trabajar. Coger seis rulos de papel higiénico. Por ejemplo. Para hacer el trabajo. Para la cintura escapular. Vamos allá. Preparar. Son. Diez derecha. Diez izquierda. Luego miramos al reloj. Y un minuto. Haciendo el trabajo. Para la cintura escapular. Ahí. Laura tenía ahí botes de crema. También. Zaira. Tu brazo tiene que llegar al último rulo ahí. O sea. Tienes que ajustar la distancia. Porque tiene que pasar el último. Empieza la posición de Y. Palma de la mano hacia abajo. Junta los pies. Mantén la nariz en el suelo. Ahí. Ahí. Despacio. Despacio. Pondos estirados Laura. Ahí. Y pasa la última. Mantén la nariz en el suelo. No tienes que estar mirando los brazos. Tienes que subir. ¿Habéis probado? Nariz en el suelo, Ángel. Bueno. Vas. Ajusta la distancia. Pero luego. La nariz se queda en el suelo. ¿Vale? No estoy levantando la cabeza. Una vez que ajusto la distancia. Del papel. O de la crema. ¿Vale? Si no, deja tumbado Laura. Mejor. Ahora. Venga. Ajusta la distancia ahí para que no esté caindo. A ver, Rocío. Junta los pies. Poción del Y. No. Rocío. Tienes que pasar por el último bote este. El último. Tienes que pasarlo también. Entonces tienes que llegar más hacia adelante. ¿Ves? Tu mando no llega. Tienes que pasar. Vale. Eh, chicos. ¿Habéis probado? Ahí. Volver aquí, por favor. Ahora que habéis probado. Ahora que habéis probado. Yo les pongo otra vez el vídeo. Ok? Porque siempre probamos. Miramos el vídeo otra vez. Nos damos cuenta de cosas. Ok? Mira. Pasa una. Pasa la otra. Y la última. Y pasa también. Ok? Mira la cabeza de Juan. Se queda la nariz en el suelo. No estoy mirando mi brazo. Toco la palma de la mano. Y llego al lado de la cadera. Ok? ¿Vale? Bueno. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis preguntarme. Voy a poner el tiempo. Son 15 minutos. Flor, tres. Bajo en cinco. Subo en tres. Solo brazo derecho. Diez repeticiones. Después, solo izquierdo. Diez repeticiones. Y luego, un minuto en el trabajo con el rulo. Ok? De hombro. Vamos allá. En diez segundos empezamos. Va. A ver. A ver. Laura, flexiona la rodilla flexionada. Ahí. Laura, coge que debe haber por detrás. Por la parte del antebrazo. Ahí. Perfecto. Venga. Bajo en cinco. Sube en tres segundos. Son diez repeticiones. En tres. Esocamente aquí a mi chica. Ajá. Vamos, diez derecha, diez con la izquierda, bajo en cinco y subo en tres, a un movimiento Muy lento, muy controlado, bajo en cinco segundos, contar ahí, uno, dos, o mil y uno, mil y dos, mil y tres ¡Vamos! Ahí, despacio Laura, sube bien los brazos, ahí, lleva arriba lo máximo que pueda ¡Vamos, Mathew! ¡As miradoras deló, Laura! ¡Só un minuto, eh! ¡Un minuto, así, en este ejercicio! Vamos, luego un minuto. Ahí, ¿cuál es el rulo? Ahí, Saira. Saira, el rulo que está atrás, al lado de tu pierna, acércale un poquito. Eso, acércale, ahí, para que le puedas pasar. Bien. Ahí. Tenéis que acordaros de juntar las piernas, activar glúteo. No tengo ni mis piernas ni mi glúteo relajado, están fuertes, están apretados. Mi cuerpo está en tensión. Mirar al reloj, un minuto. Un minuto. Voy a ir, Noa. No tengo más una ficha, por lo menos. Vamos. Vamos, chicos. Vamos. Ahí, Saira. Acuerda que en el flor 3, el codo está a 45 grados en relación a tu cuerpo. Toco el codo en el suelo y subo en 3, bajo en 5, subo en 3. Bien. 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 Esa era, no lleve la mano atrás. Mantiene la muñeca en línea con el codo, ¿vale? Cuando bajas, no lleve. No, no, hacia delante la mano, hacia delante. Ahí, eso. Ahí. ¿Qué estás haciendo es llevar tu mano atrás? Ahí no. Mantiene en línea con tu codo. Que no vayas atrás. Bien. Mejor. Vamos chicos, más ocho minutos y vinte. Nuestro trabajo de fuerza. Ahora en esta fase que estamos en casa, se trata de mantener la fuerza lo máximo que podamos. ¿Vale? No perder. Vamos. 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 Vamos, chicos. Venga. Vamos, Ángel. Vamos. 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 Vamos, chicos. Nos quedamos seis minutos e vinte segundos. Vinte segundos. Veamos. 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 Estoy casi acabando la aula ya Vamos, vamos chicos Saira, deja la muñeca neutra No lleves hacia atrás Bajo en cinco y subo en tres segundos Vamos, más cinco minutos Vamos, Laura Saira, el codo a 45 grados Ahí, un poquito más Apecho Venga, estira Bien Vamos, Ángel Cuatro minutillos, chicos Mami, está bonito Está bonito, mamá Vamos Vamos Más tres minutillos Luego se ves que es poco peso Quereis meter algo más de peso Podéis parar ahí Mete un poquito más de peso en la mochila O cambio el peso que tienes ¿Qué? No, para no mochila O otro O otro Caiu no chão Toda cara Bonita Otro que noa A gente estaba haciendo A gente está arrumando Ela tirou a la basura Ah, então faz outro Vamos Venga Dos minutos Dos minutos Y trinta No, primero recorta Porque você quer Depois se pinta Vamos Dos minutos ¿Está ligado? ¿Está bien? ¿Está ligado? 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 Mas tem que dar Venga chicos, un minuto y vinte. Muy bien. Bien lento. Flor, pres, barro en cinco, subo en tres. Trinta segundos. Venga chicos. Vamos acabando la serie que tenéis ahí, a medias. Gracias. 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 Ok chicos, acabando la serie. Vale, ok. Chicos, ahora el trabajo de fuerza es súper importante, ok. Lo que buscamos es intentar minimizar lo máximo posible la pérdida de fuerza, ¿vale? Por eso que movimientos lentos y controlados, ¿por qué? Porque no tenemos tanta carga en casa como tenemos en el gimnasio, no podemos ir subiendo peso. Entonces, olvidaros de rendimiento y meter en la cabeza que ahora es mantener y tratar de minimizar lo máximo posible esta pérdida. Ok. Ok. Cuando volvamos a entrenar en el box, pues vais a ver que, bueno, lógicamente no vais a poder agachar o levantar un peso muerto como hacíamos antes, pero esta recuperación va a ser muchísimo más rápida de quien ha mantenido el entrenamiento durante esta fase. Quien ha hecho, quien ha dejado de todo, solo está haciendo trabajo cardio, va a tener muchísima dificultad, porque quien hace solo cardio, lo que hace es, va a mantener su cardio bueno, pero la masa muscular también se pierde mucho. Perdo grasa, pero pierdo mucha masa muscular. Entonces, el trabajo es muy, muy importante, ¿vale? Yo sé que no es lo más divertido, pero tenemos que hacerlo sí o sí. Venga, vamos allá. Chicos, ahora tenemos un Metcon, un Unwrap de 12 minutos, máximo de rondas también en 12 minutos, donde vamos hacer 30 Jumping Jacks o 50 Double Unders. Vais elegir ahí, o podéis, cada ronda hago una, hago un diferente. Cinco Thrusters, ok. Diez Holland Rocks o Tuck Rocks, que será la adaptación. Diez Superman Rocks. Y cinco Chair Russian Deep at Home. Eso es, ¿qué es? Es, trabajo de Holland, trabajo de Superman, trabajo de Russian Deep, Chair Deep. Es una manera de trabajar la técnica del Muscle Up, ok. Ya les digo que la, bueno, ahora les comento la, la, el ejercicio. A mí me gustó, ayer estaba haciéndolo y me gustó bastante hacer la, sentado en el suelo. Ahora les comento la adaptación que hay y todo eso, ¿vale? Espera un minutito. Ahora, por ejemplo, Jumping Jack o dobles. Jumping Jack, palillo estrella. Salto doble, bueno, salto la cuerda ahí, ya sabéis. El Thrusters, con la mochila. Con la mancuerda. Hoy vamos a hacer el Thrusters por delante. Posición de rack, agacho y estiro encima de la cabeza. Otros días hemos hecho en el hombro, cambiando como si fuera gusano, ¿no? Hoy no, como si fuera una barra. Imagina que tenéis una barra ahí. Agachar y elevar arriba. Así haremos con la mancuerna. Sujetando las dos cabezas de la mancuerna y arriba. Y, Laura, por ejemplo, Sarah, que tenéis el KDB. Mira cómo coge Juan KDB. Y arriba. ¿Vale? Coge por la lateral, en las alzas. Agacho. Rompe paralelo y bíceps oreja. Rompe paralelo. Bíceps oreja. ¿Vale? Luego, hollow rocks. Hollow. ¿Ves? Pies juntos, pie de bailarina. Despegamos dorsal de suelo. Manos detrás. Mira, la chica lleva incluso detrás de las orejas. Y de ahí, nosotros lo que vamos a hacer es balancear. ¿Ok? Muchos de vosotros en esta posición, hacerla bien, no vamos a conseguir. Entonces, vamos a hacer el tuc. Si no puedo hacer bien hollow, hago el tuc rocks. Aquí, por ejemplo, esta chica tiene que llevar más la barbilla al pecho, ¿vale? La barbilla más cerca del pecho. Para no quitar la tensión de la zona cervical. Superman rocks. Juntamos, nos tumbamos boca abajo, estiramos los brazos, pies juntos, glúteo apretado. Y, mira, Juan está enseñando, que hemos tratado de hacer ayer con el vídeo, es cómo empezar el Superman Rock. Tenemos dificultad, la gente tiene dificultad de empezar el balanceo. El movimiento es este. Mira. Aquí. Una vez que pillo, estiro los brazos. ¿Vale? ¿Cómo empiezo? Pues, sube el pecho como la cobra y me suelto. Sube el pecho como la cobra y me suelto. Una vez que ya coge el ritmo, estiro los brazos. ¿Vale? ¿Ok? Parece que no, pero hasta pillar el balance, estamos peleando con él. ¿Ok? Vale. Vamos allá. El movimiento nuevo, donde vamos a necesitar dos sillas. Esta sería la adaptación que hemos encontrado para el muscle up. El muscle up. ¿Vale? Dos sillas. ¿Habéis visto cómo ha medido Juan ahí? Uy, espera. Codo, dedo del corazón. Apoyo la mano. Este movimiento he intentado yo hacer ayer y me costó bastante. ¿Vale? Tengo el antebrazo apoyado. Es más al lado. Ahí. Oh. Apoyo el antebrazo, cabeza hacia adelante y estiro. ¿Ok? Cuando voy con la cabeza hacia adelante, los glúteos despegan del suelo. Saco el culo y arriba. Bajo y vuelvo a la posición inicial. Aquí. Había entrado con la cabeza en la barra. Arriba, arriba, vuelvo y me sento. ¿Ok? Adaptación. Será de rodillas. Será de rodillas. Que la mayoría de vosotros vais a hacer esta. Aquí. ¿Ves qué? Se despega la rodilla y el pie de la colchoneta. Antebrazo, cabeza, arriba. Mira. Fuera pie, fuera rodilla. Vuelvo a apoyar. Y vuelvo hacia atrás. Antebrazo, cabeza, arriba. Vuelvo rodilla, cabeza y antebrazo. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, chicos. Quiero que preparéis la mochila para el thruster. ¿Vale? Que probéis el thruster. Acordad que es por delante. ¿Vale? A ver. Aquí. Probéis los movimientos. No caso. Preparar el thruster y las sillas. Vamos a probar. A ver qué tal para hacer el movimiento. De la técnica del muscle lap. ¿Qué? Mamá. Después yo puedo sentar las uñas. Después yo puedo sentar las uñas. Después. Después. ¿Vale? Ay. Ahí, Ángel. Ángel. Cierra un poquito más las sillas. No sé si tienes donde apoyar. Porque es el codo, el dedo del corazón. Es la distancia. Laura, apoya las manos en la silla. Palma de la mano apoyada en la silla. Ahora apoya el antebrazo. Ahí. Ahora despega. Leva los codos al techo. Cabeza hacia adelante. Codos al techo. Ahí. Ahora arriba. Despega la rodilla y los pies. Venga. Forza arriba. Estira los codos. Ahí. Aguanta ahí. Baja bien los hombros. Hace fuerza. Luego, apoya la rodilla. Cabeza hacia adelante. Y vuelve a apoyar el antebrazo. Venga. Hacer unas tres, cuatro repeticiones despacito, chicos. Para entender un poco el movimiento. A ver, Rocío. Ahí. Arriba. Empuja. Empuja. Vuelve a apoyar la rodilla. Cabeza. Antebrazo. Ahí. Eso es. Ahí, Saira. La otra opción sería sentado con las piernas estiradas, ¿vale? Les comento que, bueno, si quieres probar, por probar no perdemos nada. No. Saira, tiene que ser a la vez. Estás con el antebrazo apoyado. Cabeza y coda a la vez. ¿Vale? Ahí. Arriba. ¿Quiere dejar ligado, tá? Ahí, chicos. ¿Tenemos ya? Vamos, vamos allá. Son. Son. Doce minutos. Empezamos por 30 jumping jacks o 50 doble unders. ¿Vale? Vamos allá, chicos. ¿Listos? ¿Puedes dar el reloj? ¿Vale? ¿Puedes dar el reloj? ¿Puedes dar el reloj? ¿Vale? 30 jumping jacks o 50 doble unders. Empezamos en 10 segundos. 3, 2, 1, 1, va. Vamos, Laura. Ahí. 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 10, 2, 1, 2, 1,2. 儿, 1, 2, 2, 3. AirYa Ago. 30. 30. Acabando los 30, 15 trusters. 1. 1. 15 trusters. ¿Acabó esto aquí? ¡Ah, qué guapo! Después tengo que hacer una ficha. ¿Tiene una ficha? Si la ficha es... Descubra el ego. ¿Tiene que hacer? ¿Cómo fue? Después tengo que guardar todo esto antes de empezar a otra. Si no va a colar. ¡Arriba! ¡No! ¡Sairá! ¡Sairá! ¡Mantiene el hombro! ¡Baja y sube! ¡Baja y sube! ¡No hay que bajar el peso, chicos! ¡Es trúster! ¡Una vez! ¡No! ¡No! ¡Mantiene el peso en el hombro! ¡Agacha y al techo! ¡Agacha y al techo! ¡No se baja! ¡No es trúster! ¡Es trúster! ¡Ahí! ¡Venga! ¡15 repeticiones! ¡Esta posta termina mañana! ¡Baja un poco más, Laura! ¡Laura, baja un poco más! ¡Pinta! ¡Pinta el resto para mandar a la profesora bonita! ¡Põe porcorina! ¡Vamos! ¡Ten! 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 ¡Ten amorada! ¡Agacho y arriba! ¡Acabando los trústeres! ¡Voy a hacer 10 hollow rocks o tuck rock! ¡10 hollow o 10 tuck! ¡Despego los hombros! ¡Junto los pies! ¡Barbie al pecho! ¡Vamos! ¡Poste en la mano! ¡Se no tuck! ¡Yo no! ¡Se no flexiona las rodillas! ¡Laura, ponte las manos al lado del cuerpo! ¡Sigue ahí con la rodilla flexionada! ¡Ahí! ¡Sube la barbilla! ¡Ahí! ¡Hace balancín! ¡Balancín! ¡Balancín! ¡Voy a apoyar las manos en el suelo! ¡Despega las manos! ¡Acabando! ¡Y rola un super marroco! ¡Venga! ¡Hace la repetición que les toca ahí! ¡Yo voy corrigiendo aquí! ¡Voy diciendo cuál es la siguiente! ¡Cuando vea que alguno va a pasar! ¡Vamos, Zaira! ¡Intenta hacer los 10 ahora! ¡El impulso inicial era solo para empezar el movimiento! ¡Coordina! ¡Sube pierna! ¡Baja pecho! ¡Sube pecho! ¡Bajo pierna! ¡Venga! ¡Acabando! ¡Venga! ¡Hacemos con la siguiente! ¡El trabajo de la técnica del Masala! ¡Cher Rússian Dips! ¡Ah! ¡No! ¡Y a ficha! ¡Pega! ¡Pega a ficha! ¡Pega a ficha! ¡Guarda tú primero para no colar a ficha! ¡Guarda pintura y apola! ¡Venga! ¡Cabeza! ¡Arriba! ¡Despego rodillas! ¡Despego pies! ¡Vuelvo cabeza! ¡Apoio antebrazos! ¡Son cinco repeticiones! ¡Venga! ¡Ahí Ángel! ¡Aguanta un poquito arriba! ¡Una vez que estiráis los codos! ¡Aguanta un poquito! ¡Sienta esa fuerza! ¡Esa tensión que tenéis que hacer! ¡Ahí! ¡Empujo los hombros hacia abajo! ¡Y noto la tensión en los hombros! ¡Ya voltei todo! ¡Acabando! ¡Volvemos a los jumping jacks 30 o 50 dobles! ¡Ya voltei! ¡Sí! ¡Aguanta un poquito aquí! y ahí chicos vamos acabando volvemos a los tráster 15 tráster laura que era tu pecho más alto para ser tráster más alto ya está, mamá, ya está vale, ya voy, traes aquí, vamos venga, venga, vamos, acabando tráster, 10 Roland Rocks, o Tuker Rock Mateo, ¿hoy es día? Barbie a pecho, Laura, Barbie a pecho venga chicos, nos quedan 6 minutos Superman Rocks, después, ¿has hecho Superman, Saira? Superman, y luego la sí otra vez, venga, vamos Superman, boca abajo venga, Saira, cabeza, rápido, estiro ahí ¿saira, puede cerrar un poquito las sillas? parece que están un poco abiertas mide ahí, codo, dedo del corazón, ahí eh, Saira, Rocío y Laura cuando hago la entrada del muscle up, la mirada hacia adelante, no mireis al suelo sube la barbilla, yo mire, estoy con la cabeza mirando hacia adelante no, hacia adelante, mira a mí ahí, entra, mira a mí, sigue mirando, sigue mirando cuando hago la entrada sigo mirando hacia adelante, vale, no mira va, ahí Rocío, eso es la mirada a la pantalla, mantenéis la mirada a la pantalla, ya está, ahí estira Rocío, arriba sigue mirando la pantalla, sigue mirando la pantalla, no pierde el contacto visual ahí, ahí Ángel venga rápido Ángel, a la vez mete rápido y leva los codos al techo eso, esa entrada tiene que ser rápida acabando, volvemos a los jumping jacks otra vez pecho alto Laura, si traes el pecho alto no, Saira, Saira el peso en el hombro, agacha arriba, agacha arriba ahí eso bien vamos, más tres minutos aprieta bien el abidómina y Laura ombligo bien pegado a la costilla fuerte, fuerte, costillas cerradas ahí eso venga, aprieta bien 15 thrusters acabando los thrusters 10 hollow rocks Zaira, leva los brazos detrás de las orejas ahí venga va Laura, junta los pies, estira rodillas bueno Ángel venga, venga nos quedan 2 minutos y 20 Laura, la mirada a la pantalla siempre mantiene mantiene mirada hacia delante mira, mira hacia delante baja, apoya la rodilla mirada hacia delante no, 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 no levanta la cabeza ahí vuelve atrás saca pecho vuelve a empezar va ya y arriba vamos ahí ahí vamos Rocío minuto y 30 lleva el codo el codo está apoyado en la silla de repente mete el codo inmediatamente va al techo hágase eso pa ok con velocidad codo techo ya eso arriba ahí Rocío más un minutillo vamos Ángel vamos 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 30 segundos cierra los codos Laura cierra los codos eso vamos vamos últimos 15 muy bien muy bien chicos venga tomaron agua mientras abro los vídeos aquí un minutillo ahí para ahora vamos a hacer la parte de vuelta a karma ok vamos a estirar un poquito y hacemos son más 6 minutillos pasa rápido y el último frog aquí que va a ser un poco doloroso pero bueno este le gusta a Castor ¿no Saira? vamos allá chicos ahora tenemos 6 minutos para acabar ahí ok vamos a estar un minuto gato y vaca un minuto en el bridge bridge dos minutos alternando los lados estiramiento de glúteo y un minuto en el frog stretch ¿vale? el primero gato y vaca ya hemos hecho antes hombre muñeca y línea que voy a hacer es empujar los hombros al techo y hacer el gato a sacar la chepa ok exagerando dando movilidad a vuestra columna ok y mirar hacia adelante ok segundo ejercicio será también para movilidad de nuestra columna el puente entonces hay varias mira aquí es una simplemente mano apoyada y la pierna contraria flexionada aquí voy cogiendo un poco de movilidad voy viendo donde puedo llegar la mirada siempre hacia atrás ok luego se ve que voy bien pues las dos piernas flexionadas ya aumentamos un poquito la intensidad ok ahí depende de la movilidad que tengáis en la espalda ok en la columna hay gente que ahí ahí ya no va a llegar ok y otros que van a llegar en el caso yo creo que Rocío sí que llega ¿no Rocío? luego vamos a estar dos minutos aquí alternando trabajo de glúteo la posición del cisne voy atrás tabla apoyo la tibia subo el pecho cuento cinco o diez segundillos ahí voy alternando durante dos minutos tengo que notar estirar glúteos ok un trabajo más dinámico y por último el frog ves que la rodilla y la cadera de Weinstein línea tobillo y rodilla y simplemente ¿qué voy a hacer? abro lo máximo que puedo ok manteniendo este ángulo y voy llevando la cadera hacia atrás y hacia adelante apoyo el antebrazo hacia atrás y hacia adelante ok para estirar ahí parte interna de la pierna vamos allá chicos el primero que empezamos con el gato y la vaca nos ponemos de cuatro apoyos cadera y rodilla en línea y hombre y muñeca en línea ¿vale? muñeca debajo del hombro rodilla debajo de la cadera empezamos en diez segundos vamos a estar un minuto haciendo el trabajo del gato y de la vaca saco la chepa exagerando miro hacia adelante va despacio si flexiona los codos Laura ahí los codos estirados inhalo suelto el aire empujo los hombros al techo no hay gober la cuestión de la vaca ¿no ha? venga ahí exagero exagero en las dos posiciones ok ahora chicos pasamos al siguiente ¿vale? este ejercicio nos ponemos de lado estiramos la pierna derecha por ejemplo flexionamos la izquierda apoyamos la mano derecha en el suelo y vamos buscando la posición del puente mira para la mano lo más sencillo lleva la cadera arriba aguanta un poquito vuelvo a bajar otra vez tomo aire suelte el aire vamos a estar un minuto derecha un minuto la izquierda venga mira para la mano chicos va dando más intensidad si puedo ir más a la posición de puente voy ok venga 10 segundos de este lado y vamos ya para el otro lado uy cambio de lado ahora el otro lado ahí los que puedan ir a hacer el puente pues que lo hagan cada uno ahí lo que pueda uy ah 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 está bueno está bueno espera ahí Laura está pierna por delante ahí ahí ok eso, busca el puente lo más alto que podáis 10 segundos, va ahí ok vale, ahora nos ponemos boca abajo, manos al lado del pecho voy a la posición de tabla y posición de cisne, voy alternando tabla y el cisne llevando la tibia hacia delante, estirando glúteo tabla, ahí, paso la pierna por delante estiro bien la pierna detrás también ahí Laura, tienes que notar estirar glúteo cuento 5, 10 segundos vuelvo atrás a tabla y cama de pierna vamos alternando durante 2 minutos lleva tu cadera al suelo más hacia delante Laura no, no, no Laura, te quedas ahora baja la cadera, como has hecho la primera pasa la pierna no, no, no como está Zaira, la de cisne ahí ahí aguanta, estírala detrás tabla, tabla pasa la pierna por delante trae lo máximo hacia delante trae apoya la tibia aquí, mira a ver, espera esta es Laura traigo hacia delante estiro bien voy a tabla apoya la cadera estiro la pierna detrás subo el pecho subáis el pecho Zaira sube el pecho Ángel sube el pecho ahí más 30 segundos 20 segundos perdón 20 segundos ahí chicos ahora vamos al frog el frog es este en esta posición boca abajo rodilla y cadera en línea abro el máximo que puedo punta del pie hacia afuera ahí máximo que podáis un espacate ahí y voy haciendo pequeños movimientos suaves hacia delante y hacia atrás va este es el último ya mañana a las 9 de la mañana tenéis la clase de yoga mañana miércoles hay clase de yoga vale a las 9 empieza la chica es solo entrar en crosshiro buscar yoga y acceder en link como hacéis vale vas a estar Laura genial no sé si voy a hacer yoga o voy a salir a correr ya veré depende como despierte o como me duerma porque últimamente empiezas a ver una película y a las 12 te hace y alas